Orange Market Desprezio a la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro Hurtel Fórmula U Avialsa Aeropuerto de Castellón Canal Low Fitur Falta de democracia Traje Aprovecharse las instituciones públicas para mantenerse en el poder Lola Johnson La Perla Amiguito del Alba Corrupción Hay que priorizar lo nuestro antes que los negratas Nos Menos derechos para los vaneciados Blasco Te quiero un huevo Francisco Camp Gracias por ver el video